de una casa y de la otra, se ven los vecinos. Se ven los vecinos porque le va a haber... No, cerco vivo debe haber, pero no sé... Claro, claro. Porque cuenta en el medio de todo el conflicto... En el medio de todo el conflicto te cuenta algo de Bisbal, por ejemplo. Claro, Bisbal pasó un año nuevo, la China convivió con Bisbal. Mirá que viva, nadie supo. Y de... De Libustrina, Libustrina, feliz año nuevo, vecina. Los cuentos de la señora. Bulería, bulería, le dijo. Una genia, sabe todo. Tenía un Martín Fierro. Sí, no, no, aparte habla muy bien, viste, que es picante. Sí, sí. Y está enojadísima, cosa que a favor nuestra. Bueno, claro. ¿Y qué la lleva a este hartazgo? Bueno, ¿qué la lleva?